El último reporte emitido el pasado 14 de febrero por el Senado de Satangna indicó la presencia de antrex en un ovino en la zona de Poquera, en el distrito de Samaiklán. El director ejecutivo de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Edgar Tejada, aseveró que desde el 2005 no se han presentado casos de antrex en humanos. El antrex es una enfermedad que es propia de los animales, en este caso animales de sangre caliente, llámese ganado vacuno, caprín o ovino, y que contagia al hombre cuando éste manipula su carne. Asimismo mencionó que están a la espera de los reportes de la poste de salud de la zona para saber si existen personas infectadas con este virus. Tejada explicó que el antrex es un vacilo que se encuentra en el medio ambiente y contamina el forraje con el que se alimentan los animales, y estos se contaminan, generándole en algunos de ellos la muerte. Senasa es la responsable de hacer la vacunación de todo el ganado en las zonas que son condiciones endémicas. En este caso, el Valle Rodríguez de Sama es un valle endémico, porque no solamente se presentan en los años anteriores, que se han presentado casos de antrex en animales y por ende, en algunas oportunidades, casos en humanos. Además, refirió que no existen vacunas contra esa enfermedad para humanos y aseveró que es responsabilidad del Senasa en vacunar y controlar a los animales. Gracias. 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 Gracias.